puede estar con nosotros y qué preocupación, la sangre se nos va a los pies, pero nada, la señora puede decir, pues que se te vaya todo lo que tú quieras, pero aquí soy la vicepresidenta de la república y en ese sentido tiene absolutamente la razón, aunque no nos guste, aunque suene horrible, tiene la razón y ahora lo preocupante es ver hasta dónde llega y hasta dónde pueden ir. Lo que sí es cierto y lo que estamos viendo hasta el momento amigos es que hay dos cosas acá, hay dos poderes, podríamos decir, dos personas yendo cada quien por su lado, está Novoa por un lado y está luego la vicepresidenta por otro lado, Novoa incluso, por ejemplo, este acuerdo legislativo con la ERC no ha tenido el pronunciamiento de por ejemplo la vicepresidenta. Entonces sí hay dos líneas ahí que no sé qué vaya a pasar, tal vez por el poco tiempo tal vez no pase nada, pero es bastante preocupante porque lo que la señora está haciendo, a ver, es fiel a sus palabras, o sea, ya ahí la gente si no entiende, no escucha, no analiza a quién está dando el voto ya es problema de cada persona, pero la señora Abad está siendo fiel a lo que siempre ha dicho, más bien creería yo que ha sido la más transparente, incluso por encima del señor Novoa, porque Novoa es como que nos ha barajado un poco, Novoa ha sido como el que gambetea un poco, pero la señora de frente, hermano, de frente, derecha a derecha, eliminar derechos, qué tanta vaina con la salud, qué educación gratuita, vaya, trabaje, vago, la gente tiene que trabajar para pagar su medicina y su educación, su seguridad, todo, quiere que le den el Estado, poco de vago, nomás, no vamos a estar manteniendo sarta de vagonetas. La señora es fiel, la señora es fiel, ok. Dice acá, dice, saludo para, ve, un mensaje, ya, dice, a veces llevamos dos programas sin que estés, dice, Aleida, mi querida Aleida, dice, soy la mamita de Alondra y llevamos dos programas sin que estés. Ve, Omar, te está. Primero, saluditos para la señora Aleida, si es como dice ahí que es la mamita de Alondra, un saludito. En todo caso, ya vamos a ver si comentamos algo. Creo que Alondra ya regresó porque estaba de vacaciones. Felicitaciones y éxitos. La señora se reunió con el representante, con el coordinador, con el político de la ultraderecha, y esto es una realidad, no es una mentira, la ultraderecha Vox. Con el líder, para fortalecer la defensa de la democracia según sus criterios, según su visión política. Es así. Es así, mis queridos amigos, al final del camino es así. Verónica Abad, vicepresidenta electa del Ecuador, se reunió en Madrid con el presidente de Vox, Santiago Abascal, no Rabascales, Abascal. El encuentro tuvo lugar en la sede del partido en el marco de la tercera cumbre de la iberósfera. Ambos resaltaron la necesidad imperante de defender las instituciones democráticas ante los recientes ataques del Estado de Derecho y la separación de poderes de diversas naciones de Iberoamérica. Lo que me causa curiosidad, por ejemplo, cuando ellos dicen que vamos a proteger las instituciones, sí me causa curiosidad porque una de las cosas que más ha hecho o más pretende hacer esta derecha absurda, esta derecha demasiado radical, precisamente es lo contrario, es desaparecer instituciones. Lo decía mi ley que quiere desaparecer casi todo el Estado. Lo dicen quienes tienen este criterio de menos Estado, menos regulación. Y yo me acuerdo que algo medio vi el debate con Massa y mi ley, y Massa le decía, pero ¿cómo pretendes hacer cosas cuando los Estados son los que regulan todo? Y mi ley, no, que no sé qué, que los Estados, pero es que no has leído y no entiendes que aún por más libertad que pregones y por más ultraderecha que seas, los Estados terminan regulando absolutamente todo. Entonces ahí siempre va a estar la pelea ideológica, ¿no? Quienes no quieren que regulen nada y quienes tienen que regular porque de eso se trata. Si no esto fuera un relajo completo. En el transcurso de la reunión, Abad y Abascal hablaron de la oportunidad sin precedentes que representa el nuevo gobierno ecuatoriano para fortalecer los lazos históricos entre España e Iberoamérica. Claro, olvidarnos dos. Además, el líder de Vox destacó el papel crucial desempeñado por la función disenso, vinculada al partido a través del Foro de Madrid, con un muro de contención contra las influencias de las narcodictaduras asociadas al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Esta gente cree que todo lo que piensen en contra de aquellos son narcodictaduras. Lo que se olvida el señor de Vox es que justamente uno de los gobiernos de derecha, que también ha estado muy vinculado, ¿verdad? O al menos coqueteando el asunto, terminó siendo o está siendo vinculado e investigado precisamente con temas de mafias como la albanesa. En declaraciones, Abascal elogió la resistencia del pueblo ecuatoriano ante la tentación tiránica de la izquierda radical, destacando su mensaje de ejemplaridad democrática. La vicepresidenta electa Verónica Abad, quien durante la segunda vuelta electoral fue duramente señalada por su visión privatizadora, antiderechos y de género, además de reduccionista del Estado, expresó su apoyo desde Ecuador a la defensa de los valores compartidos, consolidando así una alianza estratégica en vísperas de la toma de posición de Daniel Novoa como presidente y de Verónica Abad. Yo me imagino, ¿verdad?, que la señora Verónica Abad tendrá que regresar. No sé dónde la habrán enviado, bueno, sé que he estado por ahí, por España, pero donde esté ese, yo me imagino que la señora debe regresar, porque se posicionan los dos. No solamente es el señorito Novoa, ella también. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? ¿La señora es consecuente? Sí. ¿Hay poderes políticos que no le van a permitir hacer lo que le da la gana? Afortunadamente. Afortunadamente hay fuerzas políticas que no van a permitir que la señora o el señor Novoa hagan lo que les da la gana. ¿Preocupa? Sí. ¿La gente votó por eso? Sí. ¿La gente se da cuenta de esto? Bueno, hay algunos que sí, hay otros que no, hay otros que les importa un pepino lo que le pase al Ecuador. Pero, por suerte, hay fuerzas políticas que no van a permitir que hagan cualquier barbaridad. Se acabó. El último está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre a las 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.